Rafael Amaya sigue hospitalizado y tiene un deterioro en su salud. Versiones afirman que Rafael Amaya sigue muy delicado con la histoplasmosis que padece. El estado de salud de Rafael Amaya sigue rodeado de gran misterio, pues algunas versiones aseguran que se encuentra hospitalizado muy grave, mientras la serie El Señor de los Cielos sigue bajando sus niveles de audiencia. Telemundo continúa en problemas con esta serie, ya que desde la salida de Amaya, quien daba vida a Aurelio Casillas, el rey tiene caído estrepitosamente, al grado que han tenido que hacer muchos cambios en la historia e incluir a otros personajes. Por esta razón, Araceli Arámbula entrará en su papel de la doña, para ver si levanta algo de audiencia. Según la reportera Lupita Reyes del diario Basta, tuvo información de fuentes cercanas que aseguran que Amaya se encuentra internado en un hospital muy deteriorado de su salud a causa de la histoplasmosis que adquirió grabando la serie, y que hasta se vio grabada por la adicción del actor a las drogas, lo que ha complicado su recuperación. Los seguidores de Rafa piden que pronto se recupere en salud y regrese pronto al Señor de los Cielos. ¡Suscríbete al canal!